Es por tu culpa que vivo en las cantinas Recordando y libando mil copas de licor Es por tu culpa que hoy ya no quiero vida Tan solo allá en la tumba calmaré mi dolor Es por tu culpa que hoy ya no quiero vida Tan solo allá en la tumba calmaré mi dolor Hoy ya no quiero nada y ya no quiero vida Esta pena que llevo la pagarás más cruel Por tu culpa borracho me arrastro en las cantinas Mañana tus encantos se arrastrarán también Por tu culpa borracho me arrastro en las cantinas Mañana tus encantos se arrastrarán también Tu dulzura solamente entre los dos reinaba Pero tú le entregaste a otro tu corazón Y así volaron lejos tus falsarias palabras Por eso es que borracho vivo por tu traición Hoy ya no quiero nada y ya no quiero vida Por tu culpa borracho me arrastro en las cantinas Mañana tus encantos se arrastrarán también Por tu culpa borracho me arrastro en las cantinas Mañana tus encantos se arrastrarán también Ya no quiero nada y ya no rit razón Abن alarme Abnya 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 Gracias.